Canal 6 TV Con una inversión que supera los 5 millones de pesos, se concluyeron los trabajos del Centro de Salud del Fraccionamiento Los Héroes, el cual brindará atención de primer nivel para la amplia población de esta unidad habitacional de más de 50 mil habitantes, quienes comentan la importancia de esta edificación. Pues muy bien, perfecto el proyecto que se hizo aquí. ¿Por qué era necesario traerles a ustedes un centro de salud? Porque aquí los servicios médicos están muy retirados y realmente no contamos con el servicio público de madrugada. O sea, sí necesitamos algo que estuviéramos cerca de nosotros. Habitantes relatan que este centro de salud da una nueva alternativa que atienda los servicios de salud, por lo que esperan que se cubran las necesidades de los ixtapaluquenses. Bueno, es importante porque también hacía falta en esa zona un centro de salud que era necesario. Sí, lo que había visto es que la mayoría de los centros de salud, tanto del Seguro Social, del Issste y todos los demás, hay carencia de medicamentos. Está, no sé, es probable, ¿no? Porque supuestamente hay un, ¿cómo le dicen? ¿Presupuesto destinado? Supuesto precisamente para eso. Y pues de momento que nos digan que no hay medicinas, es muy malo. El Centro de Salud de los Héroes, obra realizada por el Gobierno Municipal, cuenta con áreas verdes, área de recepción, consultorios, sanitarios, oficinas administrativas, farmacia y estacionamiento. En los siguientes días se equipará para dar paso a su inauguración. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.